¡Qué gusto dejar que el sol me despierte, dar un descanso al maldito reloj! ¡Qué gusto dejar que el sol me despierte, dar un descanso al maldito reloj! ¡Qué gusto dejar que el sol me despierte, dar un descanso al maldito reloj! ¡Qué gusto dejar que el sol me despierte, dar un descanso al maldito reloj! ¡Qué gusto dejar que el sol me despierte, dar un descanso al maldito reloj! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay que hacer el poder, no hay que hacer la política de tierra cremada, no hay que acompañes a la barricada No lo vamos a tragar, ni un paso hacia atrás, la nuestra es una bandera que reza No, no vamos a aguantar, ni un minuto más, siento morirse en nuestro hogar La, 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 la Es la mierda de la banca, los políticos, las multinacionales Y todo ese rollo de los pares o fiscales Controlan a todos los niveles en el bar, en la calle y hasta en las redes sociales Un desahucio, un suicidio, a eso nosotros lo llamaremos homicidio No más críos sin alimentar, no llega el pan, no llega el gas No llega la electricidad, en fin, invierno para calentar Todo está podrido, es una locura, ya no hay cultura Si hasta los mayores urgan y revuelven en los cubos de la basura Ya no habrá futuro, ya no habrá pensión No se sostiene el sistema, se lo comió la corrupción En un país de banderetas lleno de negras tarjetas En la cueva de bandidos del despido en tu imperio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!